En lo que va de este año se ha tenido un incremento en los accidentes de motociclistas y multas viales a este tipo de vehículos, lo que consideró poco usual el director de Tránsito y Vialidad del municipio de Colima, Roberto García Bendaño, quien señaló que se había podido reducir en un 20% los accidentes de motociclistas en el 2016. Y en lo que va del año, andamos alrededor de 50 accidentes con motocicleta, estos divididos principalmente en vehículo con motocicleta. No te puedo decir un porcentaje, pero después de estos accidentes tenemos las propias motocicletas en derrapes, o sea que no es que choquen contra otro vehículo o alguna cosa, sino que igual por evitar algún accidente, por evitar algo, pero tienen derrapes y eso genera el accidente en sí mismo. Y algo poco usual que tenemos, que no son muchos, andarán por ahí unos cinco, pero nos ha llamado la atención de peatones con motociclistas. Ha habido accidentes donde el peatón es atropellado por el motociclista. García Bendaño dijo que en este mes se han realizado operativos donde en la mayoría de las veces es que los motociclistas no tienen placas, licencia y son en muchas ocasiones menores de edad los que transitan en ellas, sin capacitación para conducirla y sin medidas de seguridad adecuadas. Señaló que aunque se molestan, es obligatorio utilizar el casco, pero no solo como tema de infracción, sino para salvedad de seguridad y vida. Utilizar el casco no es un tema de la infracción o de la sanción que pueda haber o no, sino es un tema que tiene que ver con su seguridad, incluso con la seguridad de los demás, porque en caso de algún siniestro vial, bueno, pues las lesiones pueden ser menores si se tiene un casco o no se tiene casco. Sabemos a veces de la situación económica de las familias, que puede ser muy complicada, pero sí nos parece muy irresponsable que de repente a alguien vayan en una motocicleta cuatro personas, de las cuales dos son menores y que muchas ocasiones ni siquiera el que otro vehículo se las atraviese ni nada, simplemente la gravilla en el pavimento o un descuido pudiera hacer que genere un accidente con consecuencias fatales. Exhortó para que los motociclistas asuman quien tienen una responsabilidad y deben usar las medidas de seguridad y modifiquen sus conductas y continuarán recogiendo motociclistas ya sea con un escape ruidoso, sin placas, por no acreditar la propiedad debidamente o faltas administrativas, pero señaló que deben hacer conciencia los motociclistas. Una multa de motociclista por no portar el casco de protección adecuado asciende a los tres salarios mínimos y las multas más graves están en el tema de las licencias y es de 10 salarios mínimos, además de la falta de placas y tarjeta de circulación. Para 12.1 Noticias, con imágenes de Miguel Ángel Jiménez Salvador, Carla Gabriela Gómez Torres.